¿Cómo les va? Bienvenidos al servicio informativo de Cutralcó al Instante. Esto es Noticias en 5 minutos, edición central de martes, 4 de mayo del 2021. Y ya mismo nos vamos juntos a transitar la información, lamentablemente, con la noticia de que sigue en grave estado la madre que sufrió el accidente de tránsito la semana pasada. Lo cuenta nuestro compañero Piero Dilena. Continúa grave la mujer que perdió a su hijo en un choque en Cutralcó. Ocurrió la semana pasada y protagonizó un choque frontal sobre Ruta 22 y el ingreso a Santa Isabel. Fue sometida a una cesárea de urgencia para dar a luz al hijo que llevaba un embarazo de 8 meses y el pequeño no logró sobrevivir. Ella continúa luchando por su vida en el Hospital Complejidad 6 y el resto de las personas involucradas en este choque se recuperan favorablemente. En otro de los temas, los bomberos voluntarios se mantienen en estado de alerta y reclaman ser vacunados contra el COVID-19. Más detalles en el siguiente informe. Bomberos voluntarios exigen ser vacunados contra el coronavirus. Según sus datos, hubo 1.177 bomberos contagiados de COVID desde el inicio de la pandemia, de los cuales 864 se recuperaron, 476 permanecen aislados, 10 fallecieron y actualmente hay 15 cuarteles que se encuentran en cuarentena. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina declaró el estado de alerta y movilización a la espera de las vacunas y convocó a una reunión para el 5 de mayo donde buscarán definir las medidas que le den visibilidad al reclamo. Hablamos un poco de deportes porque se confirmó el próximo partido de Copa Argentina en el Coloso del Rucaquimei y las novedades te las trae Piero Dilena. Se confirmó un nuevo partido de Copa Argentina que se disputará en el Coloso del Rucaquimei. Será el próximo 12 de mayo entre Estudiantes de San Luis y Villa San Carlos por los dieciseisavos de final. El equipo puntano viene de eliminar a Huracán de Parque Patricios por penales en Cutralcó en la llave anterior. Y antes de seguir con la información, no te olvides de pasar a buscar tu picada por Oro Negro Almacén que ya inauguró. Ya abrió sus puertas en Avenida del Trabajo 485 en pleno centro de Cutralcó. Vas a encontrar la más amplia variedad en quesos, fiambres y vinos. Además, vas a obtener descuentos y promociones en combos de quesos y fiambres. Todo eso y mucho más en Oro Negro Almacén. Y ahora sí, seguimos con las noticias para hablar del coronavirus porque hoy adultos mayores y personas de riesgo recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Andrea Vázquez. El operativo de vacunación contra el COVID-19 continúa en la ciudad de Cutralcó y también en Plaza Huíncul. En el día de hoy, en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de la ciudad de Cutralcó, las enfermeras y enfermeros y el personal administrativo que carga los datos en el sistema Andes realizó la campaña para los adultos mayores de 60 años que tienen la segunda dosis o el segundo componente de la vacuna. En el caso del Club Plaza Huíncul también ocurrió la misma situación. Continuarán en el resto de la semana. Por supuesto, el consejito es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, hace tu consulta, saca tu turno telefónicamente al 2942-432-694 y al 153-6462. Actualizamos las cifras del COVID-19 en nuestras ciudades. Se reportaron 26 casos nuevos entre Cutralcó y Plaza Huíncul. Las personas recuperadas en esta jornada son 5 y el total de activos en la comarca es de 283. Por otra parte, los casos nuevos en toda la provincia son 408 y el total de activos en todo el territorio neuquino es de 3.379. Recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar La ICC nos dice que para este miércoles tendremos cielo parcialmente nublado, máxima de 13 grados centígrados, sigue el frío, la mínima 3 grados bajo cero, viento, apenas una brisa del suroeste a 12 kilómetros por hora, continúan las bajas temperaturas. Punto final para una nueva edición central de Noticias. En 5 minutos el panorama informativo de Cutralcó al instante. Gracias como siempre por estar del otro lado. Los esperamos mañana por esta misma plataforma. Y recuerden, siguen las noticias a través de cutralcó al instante punto com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Hasta mañana.